Oye, Freddy, ¿qué es un furro? Bueno, Gregory, un furro es alguien que está basado en personajes antropomórficos con personalidades humanas, pero que está basado a ser un animal. O sea, que si alguien disfruta de las imágenes de un zorro con características humanas, a escondidas de un niño, ¿sólo vuelve un furro? Técnicamente, es... ¡Ay, qué cosa de este furro!